María Corina Machado arribó este miércoles al país luego de haber asistido a Estados Unidos para una reunión de la OEA y al Congreso de Perú. María Corina Machado aseveró que seguirá siendo diputada porque así lo quiere el pueblo. Desde Caracas, en la Cámara de Jesús Ruiz, Luis Rodríguez, Nota y Minuto. Gracias por ver el video.